Nariño, totalmente sitiado, aislado del norte del país, hoy los saludamos desde la vía San Francisco Mojoa, el trampolín de la muerte, una de las reducidas alternativas que tienen los nariñeses para llegar a sus destinos, valientes conductores, pasajeros, transportadores que se han tenido que ver obligados a quedarse en esa vía hasta por una semana, por accidentes o sencillamente porque el clima y la pluviosidad así lo han determinado, porque esa vía totalmente destruida y abandonada se ha convertido en su única salida. En jaque, o mejor dicho, en jaque material está el departamento de Nariño tras el cierre de la vía Panamericana en Rosas, Cauca, a raíz de la avalancha del pasado 9 de enero, tuvimos la oportunidad de estar en la trocha de la sierra, donde miles de viajeros y conductores están represados y solo hasta el miércoles podrán pasar en sentido Popayán-Pasto y el Nariño está sitiado con una crisis energética con el gas GLPI natural y razonamiento de combustible, largas filas para adquirir tan solo un poco de gasolina, sumada a la especulación de precios y el acaparamiento del hoy preciado hidrocarburo. Entonces ¿cuál es la salida? Se llama San Francisco Mocoa, una vía que fue construida en la década de los años 30, debido a la guerra con el Perú, donde los combatientes podían tener una alternativa de paso, sin embargo, la mano de la peregrinación misionera capuchina también está en la vía y desde mucho antes, en la primera década del siglo pasado, esa conexión ya había comenzado a gestarse. Ni hablar de las promesas incumplidas de todos los gobiernos pasados con titulares como Mocoa, una avalancha de promesas incumplidas, se acaban 8 años de espera, gobierno de Iván Duque le cumple a Nariño y Putumayo, Duque le cumple a Nariño. Histórico, Variante San Francisco será construida. Casi 13 años han pasado y absolutamente no existe tal vía. Las promesas incumplidas del gobierno, pues sí, solo son titulares, porque los 80 kilómetros del cementerio más largo del mundo que ha cobrado la vida de casi mil personas y se constituye en una de las carreteras más peligrosas del mundo, pues sigue siendo eso, una carretera peligrosa, una bomba de tiempo. Ante la incomunicación que vive Nariño, viajamos al Cauca, a la Trocha de la Sierra y ahora al departamento del Putumayo. Tomamos rumbo a las 4 de la mañana y nos dirigimos a la vía, pasamos por el corregimiento del Encano, los municipios del Putumayo de Santiago, Colón, Sibundoy, hasta que llegamos al municipio de San Francisco. La lluvia y la neblina eran fuertes, tuvimos que sacar la lámpara aparte para poder ver en la densa neblina y profunda oscuridad. Luego, descansamos una media hora para cargar energía. Hasta que llegamos a la entrada del trampolín, una fila interminable de carros de toda clase buscando el ingreso a esta vía. Muchos habían pasado más de 30 horas esperando se habilite el paso, después de los accidentes presentados en el cordón vial donde una ambulancia quedó enterrada en el barro y dos vehículos que cargaban arroz y naranja se habían volcado. Por ende, muchos optan por bañarse, cepillarse o afeitarse en los riachuelos de la zona, como don Aristógenes Paz, quien se acababa de cepillar y su compañero, Carlos Mario, se afeitaba. La pluviosidad del sector es elevada. Lluvias constantes que vuelven inestable la vía. En nuestra moto, fuimos registrando cómo los vehículos pasaban por los angostos tramos para llegar a sus destinos. Literal, la vía parecía una colada de barro en varios tramos. Quienes viajan por este punto deben ser cautelosos en el volante. Ellos expresan que esta vía es traicionera. Jairo Gómez es un transportador que nos habla del martirio que debe pasar un transportador atravesando la carretera para llegar a sus destinos. Los conductores piden al gobierno nacional que las promesas se cristalicen y solo dejen de ser titulares de prensa o promesas políticas, como lo expresa Benjamín Rosero, otro transportador que dice pasar las duras y las maduras en esa carretera. Nosotros los conductores que transitamos por esta vía le pedimos mantenimiento y que, o sea, en la vía que está muy, los filos están muy mal que se haga un puentón o algo o recorten los filos de encima, porque es que si uno se orilla mucho daña la carpa y si se sale al abismo pues se voltea. Para los incrédulos que minimizan el trabajo de los conductores y camioneros, Andrés Gómez nos narra su difícil situación. Lleva desde el miércoles en la tarde atrancado en esta vía debido a que su carro presentó fallas mecánicas transportando alimentos no perecederos como papa y cebolla. El día miércoles llegamos ahí a Colón y porque hubo una trancón acá, un carro volcado, nos tocó estarnos todo el día hasta el jueves y íbamos subiendo ya para acá a la sierra del Mirador y se nos varó el carro y aquí todavía estamos. Ya solucionamos y ahora por la vía que están solo subiendo, destino Mocoa-Pasto, estamos aquí ya domingo esperando que pase y buscando solución a llegar a Mocoa para acabarme de desvarar totalmente. Una vía que es todo un enigma, donde camioneros, conductores, pasajeros, particulares y personal de la salud han caído al profundo abismo donde solo se ve una espesa neblina y vías con separadores demarcados con palos improvisados y cinta de peligro, diciendo cuidado. Y en otras, unas barandas metálicas que para nada frenarían la fuerza de un vehículo, sumado a la lluvia que hace que esa carretera se convierta en una gelatina debido a la cantidad de agua que almacena y las avalanchas que no faltan, cargadas de agua que luego se convierten en taludes. Los saludamos desde el trampolín de la muerte. Una de las pocas alternativas, reducidas opciones que tenemos los nariñenses para llegar al norte del país o que tiene la gente del norte del país para llegar a nuestro departamento. Una vía totalmente abandonada, corroída por la corrupción que todavía es una promesa incumplida. En varios puntos, la maquinaria reposa lisa para ser utilizada en caso de emergencia. De regreso a San Francisco, miramos que a unos conductores, algunos varados, como los siguientes que les vamos a mostrar, competían por ver quién era el mejor mecánico. Otros como el conductor Edwin Orlando Pérez pasaron 30 horas esperando se reabra la vía para continuar con su destino. Estaba entre los primeros que pasarían por el denominado trampolín. No tenemos una hora exacta para ver si podemos avanzar. Igual aquí el frío muy tenaz, ¿no? Para dormir muy incómodo con estos fríos y todo. Pues lastimosamente, pues es la única vía que nos comunica con el departamento del Cauca. Nos toca esperar, ser pacientes. Hablar de corrupción y de las promesas incumplidas o de cómo esta vía se convierte en el caballo de batalla de los políticos es redundar en lo mismo. Pero los habitantes de los dos departamentos, muchos perdieron la fe y otros la tienen aún intacta. Que algún día, esta vía sea una realidad. En el primer gobierno de Juan Manuel Santos se dijo que duraría 7 años, que iniciaría el 9 de diciembre de 2010 y que terminaría el 9 de abril del 2017, que duraría 72 meses, que costaría 401.550.341.915 pesos y que lo iba a intervenir el Consorcio Ambiental San Francisco Mocoa por 25.000 millones de pesos y que el Consorcio Vial del Sur, integrado por Zona Col, CAS Constructores, CSC Constructores S.A., Constructores El Cóndor, Latinco S.A. y H.B. Estructuras Metálicas lo terminarían. Pero el Nobel de Paz no cumplió. Y luego, Marta Lucía Ramírez, en el gobierno duque, ex canciller y ex vicepresidenta, con bombos y platillos, anunció 1.2 billones de pesos para su construcción en 2021. Pero de eso no hay nada. Nada. Y más nada. Y de Yapa, más nada. ¿Será el gobierno de Gustavo Petro quien le ponga fin a esta vía vital para el desarrollo del sur del país? Es lo que muchos se preguntan. Por el momento, el anuncio está enfocado en la doble calzada Pasto-Popayán. El presidente Petro anunció que la habilitación de otras vías alternas tardaría 30 días y hay algunas medidas para mitigar la crisis de manera temporal. Por el momento, quienes deseen transitar esta vía en el sentido Pasto-Mocoa se habilitará los días lunes, miércoles y viernes entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche y sentido Mocoa-Pasto, martes, jueves y sábado, en el mismo horario. Y el domingo, la maquinaria hará el mantenimiento para el tránsito al día siguiente. Hemos querido mostrarles las realidades del territorio. Una vía olvidada, corroída por la corrupción y cubierta con la sábana de retazos de cientos de promesas incumplidas. Promesas que han sido una burla para los dos departamentos que tienen que pagar los platos rotos del abandono, el desgobierno y las problemáticas suscitadas en la vía panamericana, sector del Cauca, que aíslan a los dos departamentos. Variante San Francisco-Mocoa ya. Y respeto para el pueblo del sur, respeto para toda esta comunidad. Promesas, promesas y más promesas incumplidas. 80 kilómetros de una vía destapada, totalmente destruida. Cuatro generaciones, 100 años han visto esta vía, una de las más peligrosas del mundo. Y obviamente, el caballito de batalla de centenares de fortines políticos y todavía seguimos viendo el mismo cordón vial abandonado, que se convierte en una de las escasas alternativas que tenemos los nariñenses para conectar con el norte y centro del país y, por supuesto, el centro del país hacia el departamento de Nariño. Calamitosa la situación que atraviesa el departamento de Nariño y toda la obrisa que deben pasar para llegar a sus destinos. Desde el sector San Francisco-Mocoa, la entrada hacia el trampolín de la muerte. Miguel Ángel Villarreal, Nariño Noticias, periodismo independiente, de frente y al servicio de la gente. Somos el noticiero del pueblo, somos la voz de la comunidad que espera que sea escuchada. Gracias.